Hasta las veredas Los Ñeques, La Colorado y La Florida llegaron la Secretaría de Medio Ambiente, la UMATA, la Armada Nacional y el Consejo Municipal para la Creción del Riesgo, quienes en medio de un recorrido por las fincas le entregaron a los productores de esta zona rural recomendaciones sobre qué hacer en caso de situaciones de emergencia por posibles crecientes del río Magdalena. Se hizo un recorrido por las veredas a lo largo del río Magdalena y el río Opón, dándoles información muy importante para que tengan muy en cuenta en caso de que se les presente alguna emergencia. Se les dio los teléfonos a los que pueden comunicarse a cualquier hora, se les dieron recomendaciones. Aunque en algunas zonas el nivel del río no afecta familias, en otras ya se presenta a negación de viviendas. No los conocía, pero me parece bueno. Últimamente ha estado normal, o sea, pues sí ha crecido, pero no ha sido pues así que se bote como en algunas oportunidades así, bravo, bravo, no. Todavía se ha portado bien por acá. Vemos que no nos tienen olvidado, que se acuerdan de nosotros, que existimos y que estamos en el peligro. Aunque este río no es caudaloso, pero mire lo que está haciendo, llevándonos la casita. Nosotros estamos mal, pero ¿cómo podemos hacer? Aunque han disminuido las lluvias en los últimos días en esta zona del Magdalena Medio, el IDEAM reitera que el país continúa en temporada invernal y por lo tanto las autoridades en el municipio entregan recomendaciones a los habitantes de fincas y veredas aledañas al río Magdalena. Estamos recomendando a estos vivientes de estas fincas desplazar sus pertenencias a un sitio más elevado y más alejado de la orilla, porque sabemos que en el momento en que comience a disminuir el nivel del río, la sacovación va a ser más fuerte. Entonces, les recomendamos a todas estas familias que se visitaron esta mañana que tengan a la mano los teléfonos de emergencia y nos informen inmediatamente que ocurra cualquier emergencia. Esas visitas forman parte de acciones preventivas del gobierno local.